Hey Italia, que rollo con el pollo, los saludo desde mi casa acá en Tijuana con muy mala iluminación en mi cuarto y el libro que traemos para hoy es One Up on Wall Street del señor Peter Lynch este libro me lo encontré recomendado en el podcast programa de televisión de Jim Cramer que se llama Mad Money, es parte de mi dieta mediática donde me entero de noticias, acontecimientos y todas las cuestiones de la bolsa de valores de Estados Unidos y recomiendo mucho este libro como un costal de herramientas fundamentales para aprender a invertir, no especular esto de la pandemia me agarró un muy buen momento financiero, me agarró bien preparado, bien parado gracias a la implementación de herramientas de inversión súper conservadoras que hemos obtenido los libros que les he mostrado en este canal, como la biografía de Warren Buffett, Rule Number One Investing The Education of a Value Investor, The Dando Investor, todos estos libros sin embargo hemos tenido algunos errores de principiante y también he tenido algunos errores de omisión es decir que si no hubieran cometido esos errores podría haber tenido todavía un mejor retorno a la inversión si recuerdan en el libro pequeño Cerdo Capitalista, la autora nos decía que antes de invertir deberíamos de tener un objetivo, una meta ya alcancé esa meta, necesito ver con la mesa directiva si nos aventamos a obtener una segunda propiedad o si seguimos invirtiendo en la bolsa de valores utilizando la octava maravilla que es el interés compuesto lo que falta es aplicar más herramientas, eliminar más errores para tener un mejor rendimiento acuérdense que todo esto es para tener un mejor patrimonio y que los chamacos que viven aquí conmigo y que queremos mucho tengan un buen patrimonio de su pinche padre donde me muevo para que se vea iluminado esto en cuanto al libro dice el autor que su principal objetivo es proveer herramientas a los inversionistas principiantes o amateurs porque él está completamente seguro que nosotros podemos ganarle al mercado y tener mejores porcentajes de retorno de inversión que los profesionales porque nosotros tenemos más facilidad de mover dinero tenemos que estar reportando cada cuarto o cada tres meses ganancias a los clientes o a los jefes o a los altos directivos y tenemos el tiempo de nuestro lado ya que tenemos que ser inversionistas a largo plazo que ha sido la estrategia que hemos utilizado desde un principio, bueno más o menos y una frase que me gusta mucho del libro está en la página 49 y dice invertir en acciones es un arte, no es una ciencia y la gente que ha sido entrenada para cuantificar todo rígidamente tienen una gran desventaja y el libro hace mucho hincapié que no solo es la parte matemática lo que te va a ayudar a ser un buen inversionista está el aspecto macroeconómico, está el contexto cultural, político, etc, etc, etc y te recomienda que hagas mucho uso de tu experiencia, de tu vida cotidiana todo lo que ves a tu alrededor, son fuentes de información que te pueden ayudar y cuáles son las 5 ideas que estamos implementando de este fabuloso librito número 1 es invierte el mismo tiempo y esfuerzo escogiendo una acción que escogiendo un refrigerador número 2 averigua si los dueños invierten en su propia compañía número 3 compara el precio y las ganancias para saber si una compañía está sobrevalorada número 4 define cómo planea incrementar sus ganancias en la compañía y número 6 conoce cuáles son las 6 categorías de las compañías según su crecimiento y la idea número 1 es invierte el mismo tiempo escogiendo un refrigerador que escogiendo qué acción vas a comprar o en qué acción vas a invertir y rápidamente les platico una breve historia resulta que por el tipo de dieta que estoy usando necesitaba mezclar café caliente con mantequilla y aceite de coco me chingué una de las licuadoras convencionales que tenía aquí así que tuve que averiguar sobre cuál era la licuadora más adecuada para hacer este tipo de bebida y duré casi una semana y media investigando en Amazon la licuadora Ninja, las Hamilton leyendo reseñas, comparando precios, viendo videos en YouTube sobre las mejores licuadoras para preparar el Bulletproof Coffee, leyendo blogs, expertos de licuadoras así es hay un pinche nicho de conocedores de licuadoras y ya compré la pinche licuadora niña que me cortó un dedo paralelamente estaba esta cuestión de que por el COVID la pandemia hubo un descenso y un fenómeno en la bolsa de valores en particular la industria de las aerolíneas se vio muy afectada la industria de los cruceros también hubo un fenómeno en el que muchos millennials, muchos inversionistas, novatos de amateurs empezaron a usar la plataforma Robin Hood para comprar acciones para comprar fracciones de acciones también, generó que los precios incrementaran generó comportamientos erráticos y mucha volatilidad en acciones de empresas como The Hertz que es de renta de carros y ya estaba al punto de la bancarrota y por tanta demanda de tanta gente comprando en aplicaciones móviles subió la acción y podías ganar de 20 a 30% en un solo día en las aerolíneas también subían y bajaban pero pues no había ningún tipo de estrategia esto se volvió como un casino por el FOMO, el Fear of Missing Out temor a quedarme fuera de este circo compré acciones en Southwest así alabraba, no sé, 10 veces más de lo que me costó la chingada licuadora sin investigar, sin nada y obviamente no tuve un buen resultado ya me deshice de esa acción ya traté de corregir el error pero digo, después de haber leído tantos libros de tener tan claro que las herramientas fundamentales y el análisis no te lo das de brincar, por la presión social por dejarme de llevar con lo que estaba sucediendo invertimos sin saber qué chingados andamos haciendo y pues el resto del video va a ser prueba de que ya estamos haciendo tal vez la tarea en una nueva empresa que andamos investigando y la idea número 2 es averigua si los dueños de la compañía están invirtiendo en la empresa y obviamente la mayoría de los CEOs de los altos directivos compran un chingo de acciones de su compañía el chiste de usar esta herramienta que también se le conoce como el insider trading es saber cuándo estos cuates están vendiendo o están comprando más acciones porque esto va a ser un síntoma de cómo le están apostando a su propia estrategia cómo le están apostando al futuro de la empresa y te puede dar más herramientas para decidir si inviertes a corto o largo plazo o si vendes o si de plano no inviertes en una compañía por ejemplo les mencionaba en la idea número 1 sobre la compra poco informada de su servidor con las acciones de Southwest después de andar averiguando un poquito más cuando empecé a hacer la tarea vi que Warren Buffett vendió todas sus pinches acciones de Southwest esto es un indicador de que el vato no veía un valor a corto, mediano o largo plazo así que ese fue otro de los motivos por los que decidí vender eso me pasa por andar comprando acciones sin hacer la tarea una de las maneras que tenemos para checar si los directivos o los dueños de la compañía andan invirtiendo es cesar a la página de la SEC que quiere decir Securities Exchange Commission ahí podemos ver si los vicepresidentes, los CEOs y los ejecutivos de alto pederraje de las empresas están comprando o vendiendo acciones y darnos una idea de qué le depara el futuro de las compañías y aquí podemos ver otro ejemplo en una publicación de Barron's donde se dice que la empresa Pfizer que es una empresa de la industria farmacéutica no anda tan bien pero el director Ronald Blaylock hizo una compra de acciones menciona que hizo una compra de 13 mil acciones por 500 mil dólares, medio millón aquí en las gráficas de Marketbit podemos ver que en el cuarto 13 refleja esa compra de 500 mil dólares y como les mencionaba si nos vamos a la SEC podemos ver el listado de miembros de la mesa directiva de la empresa Pfizer y el primerito es Ronald Blaylock si nos vamos a ver qué es lo que ha hecho últimamente podemos ver que en el 6 de agosto del 2020 este señor estuvo comprando acciones de manera que se queda con las 13 mil que menciona en el reportaje de Barron's si vemos el precio de la acción ha tenido cierta volatilidad estuvo por abajo de 32 en julio ahorita anda en 37 pero con tendencia a la baja así que a pesar de que tiene una tendencia a la baja le está comprando acciones de su propia compañía lo que nos indica que hay que voltear a ver esta empresa hay que hacer un análisis fundamental y determinar si nos conviene o no invertir en ella la idea número 3 es compara las ganancias y el precio de la compañía para saber si está sobrevalorada y por ejemplo en el libro en la página número 164 Peter Lynch nos dice una manera rápida de saber si una acción está sobrevalorada es comparar el comportamiento del precio a través del tiempo con el comportamiento de las ganancias y viene muy claramente explicado en una gráfica en la página 165 claro que no son gráficas que el vato se adaptaba a pie antes de que existiera el pinche Excel y a pesar de que una frase muy famosa de Peter Lynch es las gráficas son una gran herramienta para predecir el pasado esta gráfica que menciona aquí para comparar las ganancias y el precio es de gran utilidad porque sugiere o predice una oportunidad de compra aquí está la gráfica bien clarita tal cual como viene en el libro luego el cuate escribe con letra manuscrita así que es un pedito entenderle y podemos ver como se aventaba las gráficas realmente prácticamente a mano el Peter Lynch ahí está con sus análisis y aquí hay una explicación más clara de lo que menciona el libro por ejemplo podemos ver que el comportamiento del precio a través del tiempo está en verde desde 2005 hasta 2014 en este caso estamos hablando de la acción Apple y la línea azul es el comportamiento de las ganancias y aquí la recomendación es comprar la acción cuando la línea azul está por debajo del precio por ejemplo en el círculo rojo más pegado hacia la derecha honestamente pensé que iba a estar fácil conseguir esta información ya que ahorita la gran mayoría de las gráficas están disponibles de manera gratuita en varios sitios pero esta en particular que se llama The Pure Lynch Shark pues no la he encontrado disponible y hacer la mano pues es un carrillón y como que ahorita no tenemos demasiado tiempo disponible está la opción de utilizar Guru Focus pero pues está un poco cariñoso así que vamos a ver que otra opción tenemos para obtener esta información y que sea otro más de los filtros para comprar e invertir en acciones de compañías que estamos seguros que nos van a dar un buen retorno de inversión y la idea número 4 es define cómo va a incrementar sus ganancias la compañía resulta que ahorita mi nueva ídolo es Catherine Wood que es la CEO de ARK Invest este fondo está completamente enfocado a la inversión activa en innovación disruptiva como recordarán los ETF son conglomerados o conjuntos de acciones que cotizan en la bolsa como una sola acción o pueden ser también instrumentos financieros que replican el comportamiento de un índice como el S&P 500 o el Dow Jones en este caso ARK Invest tiene diferentes ETFs enfocados a robótica a secuenciación de DNA que no tengo la menor pinche idea que es a vehículos autónomos impresión en 3D inteligencia artificial y fintech que es innovación en tecnologías financieras ¿cómo entiendo o cómo interpreto esto la inversión en innovación disruptiva que utiliza ARK Invest? pues básicamente es definir cuando la tecnología ya tiene un bajo costo para su implementación ya está lista para que sea adoptada a gran escala y que su crecimiento sea exponencial así que esta estrategia ha sido bastante exitosa para ARK Invest este ETF en particular ha tenido un crecimiento del 26% desde que inició desgraciadamente no está disponible en GBM que es la plataforma que utilizo para la compra y venta de acciones pero podemos ver que este ETF en particular está integrado por varias acciones como por ejemplo Tesla que está un poco carita pero probablemente me vaya a regalar unas acciones de cumpleaños si me porto bien es la acción Invitae que honestamente no entiendo qué chingados hacen con ingeniería genética y aparte pues no está disponible en GBM tampoco y la tercera acción de la lista es Square donde el CEO es Jack Dorsey que también es CEO de Twitter esta empresa empezó vendiendo soluciones de hardware si se acuerdan era un cuadrito que se inserta en tu celular para que puedan deslizarse las tarjetas y hacerse los pagos por este medio después tenía como cajas registradoras digitales que eran un cuadrito donde hacías la transacción también deslizabas la tarjeta hasta que llegó a transformarse en toda una institución financiera virtual que tiene dos ecosistemas uno es el Cash App donde puedes comprar y vender acciones transaccionar Bitcoin hacer pagos y el otro ecosistema es para los vendedores donde hay soporte como toda una institución financiera hay soporte para cuestiones de nómina de facturación de préstamos el uso de la inteligencia artificial que se genera utilizando los datos de cada transacción que se hace en los dos ecosistemas de Square ha llevado a ser esta empresa a toda una institución financiera que le está pateando el trasero a los bancos ya sabe de antemano si tu negocio ocupa un préstamo ya sabe cuáles son los flujos de caja y tiene una expectativa realista de cómo pudieras tú solventar esa deuda o qué tipo de instrumento financiero requieres dependiendo de las necesidades de tu negocio Square gana dinero por cada transacción que se hace así que para seguir creciendo como empresa necesita seguir escalando sus dos ecosistemas en el resto del mundo necesita una mayor conectividad entre los dos ecosistemas y definitivamente va en el camino para volverse el banco virtual para todas aquellas personas que no tienen una cuenta de banco pero si tienen un móvil innovación disruptiva vatos es de shit y la idea número 5 es cuáles son las 6 categorías de las acciones de las compañías dependiendo en qué estado se encuentran y la primer categoría es empresas de crecimiento lento las siguientes son las empresas establecidas o robustas el siguiente son las compañías de crecimiento rápido de ahí siguen las empresas cíclicas las empresas o compañías que están en estado de sobrevivencia y por último las empresas con un valor de activo alto como ejemplo de las de crecimiento lento tenemos Procter & Gamble que vemos ahí que la acción andaba abajo de los 25 dólares por allá por el 94 y llegó a estar hasta 125 por acá por el 2020 es decir prácticamente 26 años tardó en alcanzar este precio si inviertes tu dinero en este tipo de compañías va a tener un rendimiento muy conservador definitivamente es una inversión de bajo riesgo pero como son productos que tienen demanda todo el tiempo sin importar en qué ciclo de la economía estás todo el tiempo vamos a necesitar limpiarnos la cola lavar el piso lavar ropa todos estos productos tienen demanda constante así que una empresa no muy sexy Procter & Gamble con un crecimiento lento pero seguro el otro caso es de las empresas robustas como por ejemplo Facebook que ha sido una de mis mejores inversiones porque he comprado cuando ha caído por diferentes chismes o situaciones yo pensé que era una empresa de crecimiento rápido pero no el libro define a empresas como esta que tiene una muy buena hoja de balance que no tiene deuda que no tiene problemas financieros como una empresa robusta que no va a tener un crecimiento así muy rápido pero es bastante segura una inversión en Facebook que como digo en todos los videos puedo entender que tiene bastantes detractores pero también tiene muchos ojos en sus plataformas se traducen en mucha venta de publicidad y si lo vemos estrictamente desde el punto de vista capitalista es una empresa robusta que seguramente te va a dar muy buen rendimiento en tu inversión un ejemplo de empresa de crecimiento rápido es Zoom esta es una aplicación para videoconferencias sobresalió de la competencia sobre todo en esta temporada de COVID donde mucho del trabajo se trasladó hacia las casas y varias de las juntas se hacían a través de Zoom a través de Webex a través de Teams pero Zoom definitivamente tuvo un crecimiento de prácticamente digamos que 50 dólares en enero hasta 450 recientemente antes de que hubiera esta reacción en la bolsa ahorita estamos en septiembre del 2020 pues todo este crecimiento se dio en menos de un año esta definitivamente es un crecimiento rápido y pues hay que estar al pendiente de cómo le va a la empresa Zoom para revisar si es una buena opción de inversión o si ya se nos fue el tren por otra parte las empresas o compañías con comportamiento cíclico podemos tener de ejemplo a la industria de las aerolíneas aquí en la gráfica podemos ver el comportamiento del ETF Jets que está compuesto de las aerolíneas más importantes de Estados Unidos y su comportamiento era bastante cíclico digamos predecible del 2017 hasta marzo del 2020 que todos sabemos ya que pasó ahí y se vino la industria de las aerolíneas para abajo empresas en sobrevivencia un muy buen ejemplo es la empresa Macy's de Estados Unidos que por mucho tiempo fue la predilecta para comprar para comprar ropa de hombre mujer y niño de marcas un poco caritas no tan accesibles pero le pateó el trasero totalmente Amazon y todas las opciones de comercio en línea no se pudo recuperar y ahorita el precio anda como por los 7 dólares y este tipo de empresas que se encuentran en sobrevivencia pueden ser muy buena inversión si sabes lo que estás haciendo si conoces cuál es la estrategia del CEO que le pueda dar vuelta a este problema pero si no tienes tiempo de averiguar de conectarte a las llamadas de conferencia de los accionistas o estar bien al pendiente de cada movimiento estratégico de este tipo de empresas pues no te la recomiendo por su alto riesgo pueden tener bastante retribución en el caso de las empresas de valor de activos alto hace referencia a empresas como McDonald's que no sólo ganan dinero de las pinches hamburguesas que venden sino que son una empresa que gana mucho de sus bienes raíces de la renta de sus propiedades prácticamente en la mayoría de sus restaurantes también son dueños de su propio terreno así que lo rentan a los bates que tienen las franquicias y es bastante la lana que agarran de bienes raíces de la misma manera Walmart que también es dueña de muchas de las propiedades donde tiene las tiendas entre el mismo Walmart hay otra rama enfocada a todo lo que son las bienes raíces no sólo es el comercio en las tiendas y el comercio en línea sino que tienen esta otra parte donde agarrar lana otro ejemplo es la empresa IBM que ya no es la líder o la vanguardia en cuanto a tecnología sin embargo tiene valor en activos muy alto por la cantidad de patentes que maneja y esas fueron las seis categorías eso fue la última idea me llama la atención que ahorita estamos en septiembre del 2020 y hubo una caída en la bolsa una especie de corrección y pues muchos de los nuevos inversionistas andan asustados porque ven como algunos de sus ahorros están cayendo pero pues parte del show la bolsa no va para arriba todo el tiempo cuando se cae pues hay oportunidad de compra y otra de las ideas muy importantes que viene en el libro y que no la mencioné que tengas la madurez emocional para poder soportar estas caídas de la bolsa y verlas como oportunidad verlas como aprendizaje porque si no pues vas a andar todo estresado a llevar la chingada y vas a tomar decisiones de seguramente no muy inteligentes por no decir que decisiones pendejas los invito a que se informen de los instrumentos financieros que hay en su localidad para que no solamente ahorren sino inviertan y vean crecer su patrimonio ¡Adiós!